¿Se puede llegar a un partido muy pesado? Vamos a ver, yo pienso que el día viernes y sábado pensaremos qué se puede hacer. ¿Crisen? ¿Se puede llegar a un partido mundial un poco menos? Vamos a empezar a hacer un entrenador. ¿Y ahora diferenciado? Tengo una lesión y es normal, no sé si llega al 100%, pero estoy trabajando para llegar al 100%. Es mi deseo y vamos a ver, vamos a ver cómo me siento en estos días. ¿Cómo es la aventura? ¿Lo han recorrido ya? ¿Cómo se sienten acá? Bueno, ayer, el recibimiento que tuvimos ayer era muy contento, felices y ahora solamente dedicamos a entrenar.